Se da cuenta de que tiene que hacer un poco más No sé cómo este hombre puede seguir moviéndose si quiera Sí, pero eso tiene razón, esto es asombroso ¿Qué? ¿Y todavía tiene poder para eso? Uff, directamente a la cara y todo esto es para convertirse en retador número uno ¿Cuál de los dos da más? Un combate más que físico el que nos han regalado aquí Y Drag nos parece estar cantando el final de esta sinfonía ¡Inquisitiva! ¡Invencible! Y Breaker entra en el momento equivocado, el lugar equivocado Ahora final de los días y uno, dos, tres ¿Y cómo es posible que esto terminara de esta manera? No porque Corbin sea el retador número uno, sino porque Breaker tuviera algo que ver en el asunto Pero bueno Se acerca al oro Barron Corbin, pero miren Brown Breaker sigue resolviendo asuntos con Ilya Dragun Pero ¿Cómo va a terminar esto? Por favor Y ahora cuidado Carmelo Geis buscando un poco de desquite Y de una vez poniendo en su sitio A su retador número uno Y yo creo que está contento de que este fue el resultado Clásico, clásico Machetazo de pierna de Carmelo Geis Cuando él la lanza ¡No falla, familia! Carmelo Geis en pie Capión de NXD